Muy bien, el señor que está con nosotros en pantalla tampoco está muy por debajo de esa edad. No, de edad todos tenemos alguna edad. Todos tienen edad, pero es un joven. Un joven emprendedor, un hombre a quien conocemos desde hace mucho tiempo, que además de todo lo que nos puede hablar de tecnología, es el mago de la tecnología, el señor Gustavo Guaraña, porque tiene la virtud de ser un mago de primera. Que en las grandes fiestas, por ejemplo, el coloquio diría que se va a hacer esta semana, él terminaba el coloquio y se juntaba ahí a las mesas a hacer trucos de magia y había más gente que en las exposiciones de algunos, por ejemplo. Hola Gustavo, aquí Alejandro Azucoli, Carlos Clerici, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Carlos? Gusto en saludarte y Alejandra también, un cariño a los dos. Yo que soy tu fan de la magia, y entonces, ¿será por eso que podemos hacerte estas preguntas que vamos a hacerte? ¿Es porque vos sabés y viajaste en el tiempo por mago? Bueno, no tanto como viajaste por el tiempo, pero mirá, un escritor que todos admiramos y queremos, como que era Arthur Clarke, él decía, ¿no? Que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indiferenciable de la magia. Y supongo que eso va a ser el tema un poquito de lo que vamos a hablar esta mañana, que es de esta tecnología, la inteligencia artificial que está invadiendo, inundando todo, todos los medios, pero también de a poco el cotidiano de todos nosotros, ¿no? Todo está siendo un, me imagino, ¿sabes la educación como está? Como, ah, como loca, ¿qué hacemos con esto? O sea, todo el mundo sabe y además se van a copiar, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a hacer qué va a hacer? Bueno, Gustavo, digamos, lo presentamos formalmente, es el CEO de Snoop Consulting, de eso se trata. ¿Cómo impacta, a ver, en el trabajo cotidiano de ustedes el fenómeno de la inteligencia artificial? Uy, qué linda pregunta, porque para nosotros, viste, que somos los que hacemos tecnología, los que escribimos programas, códigos, software, uno parece que tiene, viste, el trabajo asegurado de por vida, y la realidad es que también está cambiando, así como en su momento, la revolución, la revolución industrial, cambió el trabajo, cada una de las revoluciones fue cambiando la forma del trabajo, esta y esta vez creo que nos va a tocar, como se dice habitualmente, a los white collars, a los que hacemos trabajo más vinculados con el conocimiento, no solo programadores, ustedes en el tema de los medios, la gente que trabaja en todo lo que sea el trabajo creativo, la gente que trabaja, por ejemplo, en asesoramiento, en consultoría, a todos les está cambiando. ¿Por qué? Bueno, porque de repente, la inteligencia artificial, que estaba, ya estaba presente en nuestra vida, pero en cosas muy específicas, como a lo mejor, gestionar el jabón adentro de una lavadora, por decir algo, o ayudarnos a estacionar un auto, o mejorar la calidad de una conversación en una cámara, quiero decir con estos ejemplos que son, donde lo usamos en cosas muy específicas, de golpe aparecen estos nuevos tipos de inteligencia artificial que se encaminan hacia algo que se llama la inteligencia artificial general, o inteligencia artificial fuerte, un tipo de inteligencia que ya no está enmascarada en un dominio particular, sino que puede aprender y conocer prácticamente sobre cualquier dominio nuevo y pensar estrategias o elaborar estrategias que nos ayuden a resolver problemas. Entonces, de a poco nos fuimos acostumbrando, fíjese usted, a interactuar con las máquinas de maneras diferentes. Creo que lo más disruptivo de los últimos años fue esta posibilidad de comenzar a conversar con las máquinas. Que es lo que hacemos cada vez que le pedimos a Siri que nos ayude a buscar un lugar, o que le hablamos a Alexa para que ponga una canción, o que dictamos algo para que después sea transcripto como un chat. Bueno, eso no fue. Pero todavía, a ver, nosotros sabíamos que había una diferencia porque Alexa o Siri te contestaban a veces cualquier cosa, pero ahora no, ahora pueden aprender, ¿no? Y aprenden y aprenden, porque hasta que uno tenía que educar o aprenderse con ellos, y ahora que ellos ya saben, saben todo. Mirá, el cambio grande fue que eso nos preparó de alguna manera para que no nos resultara tan raro, tan excéntrico, hablarle a una máquina. Pero en realidad, como vos decís, las máquinas eran bastante sonsas en respecto a lo que nos podían hacer. Podían seguir una serie de pasos que ya estuvieran preestablecidos, o buscar una información. Entonces, bueno, es bueno porque parece una fuente de entrada a todo el conocimiento. Pero ahora las máquinas pueden crear algo nuevo. Es decir, podemos darle una hoja en blanco y que nos hagan un cuadro. Podemos darle una hoja en blanco y que nos escriban el texto de esta columna, o un guión, o que comiencen a escribir un boceto de un guión para una serie. ¿Es perfecto? No. Pero lo que tiene que es muy rápido para... O, por ejemplo, el boceto de una canción. Y entonces, para el trabajo creativo es una herramienta más nueva que nos permite no comenzar desde cero. Lo mismo se hace en la programación. Las máquinas ya hoy pueden asistir a un programador. Entonces, no es que lo reemplazan, pero a lo mejor había un 40, 50% del código que se escribía, que era muy repetitivo, muy rutinario, como también ocurre en los diálogos, en una telenovela mexicana o turca, que en general las estructuras son relativamente simples, y lo que sucede, la narrativa y cómo se cuenta, también es un poco repetitivo. Entonces, esos trabajos repetitivos ya están siendo reemplazados por máquinas. Ahora, con respecto al trabajo, ahí me quedo un cachito con la pregunta, porque dentro de todo lo fantástico que resulta la evolución empiezan las preocupaciones o las adaptaciones. Como siempre ocurrió. Claro, por ejemplo, ayer hablamos dentro de una profesión bastante afín a la nuestra, el de doblajista, el que dobla películas, series, personajes de estas series o de televisión, etc., o publicidades. En el futuro puede haber una voz que ya no está y que podría ser usada en reemplazo de esa persona. O Messi hablando, ¿no? Por ejemplo, en inglés. Sí, por supuesto, ya es una tecnología bastante dominada y que lo que se está trabajando hoy es una cuestión de propiedad intelectual. Y fíjate que es complejo porque ya no es solamente el timbre de la voz, sino también son las palabras que usamos, de qué forma nos expresamos, qué tipo de lenguaje usamos, y la gramática que estamos usando de cada uno siempre tiene pequeñas cosas particulares de cómo uno elige y le van a dar una frase. Bueno, todo eso, que de alguna manera se llama extraer el estilo de una obra o de una persona, porque también sucede lo mismo en la pintura, ya es posible técnicamente. Te diría que el problema, la dificultad está en que no está bien contemplado cómo va a ser el marco regulatorio. Entonces, si uno hoy utiliza la voz del flaco Espineta, por ejemplo, para que diga una canción o para que haga algo, bueno, está expuesto a algo que es probable que sea regulado en breve y que estés cometiendo una infracción, lo mismo que si copias los acordes de una canción o el texto de una novela. Necesitaríamos entonces que lo legal se active rápidamente, un poquito más rápido que el de costumbre, porque si no, todo el mundo se queda sin copyright. Tal cual, y fíjate que es muy complejo el tema, porque imagínate, vos sos un estudiante de pintura, no sé, a lo mejor estás haciendo una carrera, no tengo ni idea de cuánto será una carrera de artes pláticos, vamos, de manera que dedicas cinco años a ir todos los días al museo a ver la obra y te especializás en contemplar, no sé, la obra de Picasso, y después empezás a pintar como Picasso, pero las pinturas son del pibe que las estuvo viendo, no son de Picasso, por más que le esté copiando, copiando, fíjate que le digo, algo tan difuso como el estilo. Bueno, las máquinas hacen más o menos lo mismo, entonces es, en dónde se pone el límite va a ser, te digo que es un desafío también para quienes tienen que pensar el marco regulatorio, lo que es justo, las implicancias que tiene de primer y segundo orden, todo esto. Nos quedamos, ¿qué va a decir? Lo de la voz tenemos clarísimas formas de cómo se desactiva el copyright, nos contaba Juan Francisco el concepto de que Dragon Ball tenía un doblajista que en Latinoamérica fue muy fuerte, y Dragon Ball estalló en Latinoamérica, en España hubo seis doblajistas y realmente no funcionó, y en otros lugares más o menos, la fuerza de la voz del doblajista, que ya no existe más porque ya falleció, hizo que Latinoamérica estallara, esta particularidad de la voz, y cómo se puede, la voz no se puede replicar, de hecho los locutores, si se quedan fuera de la vida encarnada, no se puede usar otra vez la voz, y ahí está lo legal. Ahora sí, pero ¿quién gana? ¿A quién se le paga el trabajo? Bueno, será a los familiares o lo que sí, ¿no? Exacto, por eso va a ser una cuestión de derecho, de hecho, así como noticia de esta semana, Mick Jagger ya expulsó la posibilidad de que, después de que ellos no estén más entre nosotros, los Rolling Stones sigan tocando con un formato de, no sé si hologramas o de recreaciones, y se trata entonces de qué, de que van a vender los derechos para que, bueno, ahí está. sigan usando eso una vez que no estén más. Muy bien, ahí lo cobran ellos, ellos lo cobran ahora. Lo prevén. Escúchame, con respecto a este cambio de rubro, por ejemplo, el otro día hablábamos con un médico en una reunión familiar, que hablaba un médico especialista en rayos, en imágenes, ¿no? En imágenes. Y decía, bueno, la verdad que esto viene a solucionar problemas, más allá de lo que me perjudique o no a mí, dice, pero yo puedo elaborar informes, porque en definitiva la medicina tiene su cota de informe de probabilidad, de cálculo de probabilidades, de decir que esto es así de acuerdo a mi experiencia de haber visto 10.000 pacientes. En cambio, la máquina va a evaluar miles de millones de casos en todo el mundo, con lo cual podría llegar a ser mucho más eficiente que yo, ¿no? Eso me queda claro. Ahora bien, ¿podría una máquina evaluar que en base a los conocimientos que ya tenemos, investigar por su cuenta o combinar los elementos, como para, por ejemplo, elaborar una vacuna o una cura de una enfermedad que hoy no tenemos? Excelente la pregunta. Y te digo, ya es algo que ocurre, las dos cosas. O sea, la inteligencia artificial particular viene siendo usada desde hace muchísimo tiempo para la mayoría de lo que son procesamientos de imágenes. Cuando alguien busca cualquiera de los sistemas médicos de imágenes que se utilizan, por ejemplo, para detectar un tumor o algo así, está usando inteligencia artificial para que le indique las zonas más probables o aquellas cosas que son anomalías más probables. Y como bien decís vos, está entrenado con todas las imágenes, a lo mejor de todo el mundo. Y tiene una ventaja encima. También se emplean algoritmos muy similares para buscar un paquete sospechoso en la aduana o antes de abordar un avión. Tiene una ventaja, le decías, que nunca se fatiga. Entonces, a lo mejor alguien después de ver un montón de radiografías, automografías, o cualquier imagen, uno comienza a fatigarse. Vean que en los aeropuertos siempre van rotando la persona que está mirando los bolsos de juego un tiempo para justamente combatir ese problema. Entonces, la máquina ayuda en ese aspecto. Y es una herramienta indispensable. Y la idea es que todo lo que sea rutinario y repetitivo, la máquina lo pueda hacer, quitarle esa tarea a la persona, al ser humano, para que despliegue su inteligencia por otro lado. Pero también las tareas que no están buenas que haga una persona, primero porque a lo mejor pone en riesgo su vida, como por ejemplo revisar los techos o un tendido eléctrico muy extenso, hoy se hace con máquinas, con drones, y un ser humano es quien toma la última decisión de si profundiza sobre un punto o no. Entonces puede ayudarnos a cosas que hace mejor que nosotros, porque no se cansa, hay cosas que nos hace de manera más eficiente que nosotros, y hay otras cosas que ni siquiera está bueno que lo haga una persona. Ahora vamos a lo otro, que es decir, bueno, estás automatizando de manera más inteligente cosas automatizables. Pero que hay lo de, esto que me preguntaba recién, Carlos, de tratar de buscar información nueva o producir conocimiento nuevo. Bueno, las máquinas, como todo el conocimiento, médico, una parte surge de una parte empírica, y surge, como bien decías vos, de pruebas estadísticas, y de hacer un análisis de causa-efecto, sobre decenas de miles de pacientes, claro, lo que puede ver un médico a lo largo de su vida está acotado. En cambio, si uno puede integrar la información de lo que están viendo todos los médicos, de toda la especie humana, y a su vez eso, también personalizarlo, en base a, no solo la región geográfica, sino inclusive el ADN de cada uno, bueno, nos permite acercarnos a un tipo de medicina personalizada, que ya va a estar, tiene la experiencia de todo el mundo, pero a la vez el conocimiento íntimo de cada paciente. Y lo último es, esto que vos dijiste, che, ¿puede crear una nueva vacuna? Sí, ocupa menos espacio en los medios que, a lo mejor, el chat GPT, pero hoy en día, hay modelos de estos de redes neuronales, que lo que permiten hacer, por ejemplo, es construir, a ver cómo decir, diseñar una proteína nueva, o estudiarla, a lo mejor era el trabajo de una persona, que estaba haciendo su doctorado, durante todo su doctorado, a lo mejor cuatro o cinco años, y hoy en día, la gente de DeepMind, puede reproducir, con un 98% de probabilidad, el plegado, la forma en que se pliegan, los componentes, para hacer una proteína básica, en menos de una semana. Entonces, esto está revolucionando, la química, los materiales, y también la biología, y la posibilidad a lo mejor de crear, una molécula que ataque, o a lo mejor, vamos a decir, una bacteria que a lo mejor se coma el plástico, y lo transforme en algo biodegradable en el mar, o una molécula que vaya específicamente, para un cáncer particular, sobre una persona. Te escucho y claramente empieza un mundo de posibilidades, y sin fatiga, la palabra de que dijiste esto, la tecnología no se fatiga, y me imagino que los humanos nos preguntamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde quedamos? A mí me gusta porque yo a Siri le preguntaba, ¿vos besás? Y él no tiene respuesta. ¿No? Por un lado, las redes neuronales, de esta tecnología, y sin cuerpo, ¿no? Y nosotros teniendo cuerpo, y la posibilidad de esto que está haciendo la inteligencia artificial, que es aprender, a aprender de nosotros, y bueno, nosotros con este cuerpo, sosteniendo la fatiga, ¿no? Esta experiencia que sí tenemos que respetar, y estar atentos, a poder decidir para dónde queremos ir, con estas tecnologías que nos ahorran tiempos, ¿no? Bibliotecas, espacios, quizás la posibilidad de seguir pensando, imaginando el futuro, mientras que ellas lo hacen. Mira, Alejandra, creo que el futuro lo estamos construyendo en conjunto, y creo que el espacio que hay que darle, no es el del golem, a lo mejor de que estamos creando un dios, que, o sea, obviamente cualquier herramienta con un mal uso puede terminar en eso. Pero dijiste algo que quiero, no lo quiero dejar pasar, que está muy bueno, que es esto de que nosotros experimentamos la fatiga. Y eso, en este momento un montón de viejas discusiones filosóficas, vuelven a florecer porque son plausibles, ¿no? Es la linda vista de las teorías, cuando son sumamente teóricas, perdónenme la redundancia, que parece que nunca van a tener cabida, y de repente comienzan a ocupar espacio de utilidad en la sociedad. Y una es esa, las máquinas no tienen una experiencia del mundo real, no lo perciben de ninguna manera. De hecho, yo siempre digo, de la parte de inteligencia artificial, hay que quedarnos con la, no subrayarlo de inteligencia, pero no olvidarnos que se trata de un artificio. La máquina no tiene conciencia de esa respuesta que nos está dando, ni de la validez, ni de la correctitud, simplemente tiene una mayor, cada vez mayor asertividad. Es decir, se mide de que cuando nos da una recomendación, sea más pertinente y más correcta, pero la máquina no tiene ningún tipo de conciencia, porque simplemente no tiene experiencia del mundo. Y quizás este hecho de que, esa inmortalidad, porque se borra un programa en una máquina, y uno lo puede copiar y levantar en otra, y la máquina sigue como si nada. No tiene una percepción de que, podría hasta no percibir con interrupción. Uno copia un programa, lo pone a ejecutar en otro lugar, y ese programa no tiene conciencia de sí mismo, de su finitud, y de que hay otros, puede o no saber que hay otros iguales, pares a él. Pero no tiene conciencia. Y creo que, por lo menos, podemos estar tranquilos, o no, o tener en cuenta, de que por los próximos 3 a 5 años, eso no va a cambiar. Ahora, cuando estoy hablando ahora de un herbiciente de 3 a 5 años, de que pueda parecer, emerger de todos estos 0s y 1s, un nuevo tipo de inteligencia, que sea consciente de sí mismo, que tenga una experiencia del mundo, diferente de la nuestra, bueno, por cierto, creo que es una posibilidad, que ya no es probabilidad 0, sino que es algo que, puede ser que llegamos a ver, nosotros, a lo largo de nuestra vida, que hayamos creado otro tipo de inteligencia. Y ya hoy, de esta inteligencia artificial que tenemos, los científicos están aprendiendo. Así como los grandes maestros de Go, o los jugadores de ajedrez, aprenden estrategias, que formulan las máquinas, porque no se le podrían ocurrir, los científicos, están descubriendo nuevos algoritmos, que no se le hubieran ocurrido, o nueva forma de, construir una molécula, bueno, en algún momento puede ser que emerja, eso que llamamos conciencia, del ser, la idea del científico, y que emerja una inteligencia, un nuevo tipo de inteligencia, en la evolución. En el umbral de la, así, de la filosofía, estamos. Sí, claro. La tecnología nos trajo el umbral de la filosofía, pero lo que por ahora sé que, pregúntenle, ¿o usted se enamora? No te contesta. Y bueno, por ahora, de tres a cinco años no, después no sabemos. Hagamos eso, que todavía nosotros los humanos tenemos besos, miradas, likes. Gustavo, te mandamos un gran abrazo, y ha sido un placer escucharte, como siempre. El gusto es mío, saludo enorme a ambos, y espero verlos prontito, voy a ir al coloquio, así que después les cuento los chumeríos. Bueno, 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 y después sigamos con la magia. Dale, por supuesto, bueno, un cariño grande a los dos. Chau, chau. Gustavo, Guaraña, el CEO de Snoop Consulting.